Le preguntaron al Papa Francisco si Lionel Messi es Dios. Al Papa le preguntan si Messi es Dios. Y ahí el Papa no sabía qué decir. ¿Quieren escucharlo? Por favor. Escucha. Sí. ¿Es un sacrilegio decir que Messi es Dios? En teoría es un sacrilegio. No se puede decir. Yo no lo creo. ¿Vos lo crees? Yo sí. Yo no. O sea, la gente dice Dios, así como dice yo te adoro, adorar solamente a Dios. Son expresiones de la gente. Este es un Dios con la pelota en la cancha, ¿viste? Son modos populares de expresarse. Pero cómo juega, ¿eh? Claro que sí, de gusto, pero no es Dios. El Papa Francisco confirma que Messi no es Dios. Es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Este es un Dios con la pelota en la cancha, ¿viste? Son modos populares de expresarse. Pero cómo juega, ¿eh? Es claro que sí, de gusto, pero no es Dios. No es Dios. ¿Y quién es Dios? Es un Dios. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Quién es? Al 101-9 mensajes de texto. A partir de este momento, la comunicación. ¿Quién es Dios para vos? Y podés incluir político, si querés, músico, si querés, deportista, si querés, podés ser un actor, una actriz, una persona de tu vida, alguien que hayas conocido. ¿Quién es Dios para vos? Muchas gracias. Al 2-400-2-101-9. No se puede. Sí, pero estamos jugando. A ver, papá. Vos, Francisco, escuchame. Yo te adoro. ¿En serio? Yo te adoro. Yo también. Bueno, no, no, no. Sos peronista antes que papá. Bueno, si fueras Juan Pablo II, te puedo decir te adoro, pero no, vos sos... Es un sacrilegio. Sos argentino, sos un papa peronista. Ahí son sacrilegios. Yo te adoro. ¿Cómo? Yo te adoro. Se quiere ganar mi corazón, ¿eh? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Podés mandar varios, ¿eh? Podés tirar dioses varios. Como en el antiguo Egipto, ¿no? Va. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Puede ser un político, un músico, un deportista. Puede ser un actor, una actriz. Alguien en tu vida, alguien que hayas conocido. Alguien que pasó por tu vida y vos decís... Este es Dios. Godín no es humano. ¿Perdón, señor? Godín no es uno de los nuestros. Bueno, pero entonces... ¿Es Dios o es extraterrestre? Godín. ¿Godín? ¿Godín? ¿Godín no es humano? ¿Se casó con una humana? Sí. En diciembre. Traca, traca. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Dios es espíritu. Perdón, señor. Estamos jugando. Esto es una comunicación. Dios es invisible. Bueno, está bien que sea invisible. Es el hombre invisible, si querés. Dios no es barro. Bueno, pero nadie dijo que sea barro, señor. Dios no es materia. Pero el señor... Dios no es piedra. Entonces, ¿qué co... Pero, ¿quién es Dios? Pero, señor, señor... El barba. ¿Eh? El barba. El barba. Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Primero Dios. Segundo... La familia. Gracias a Dios, soy ateo. ¿Cómo? No me... No me cierra. No me cierra, ¿eh? No me cierra. Petit, yo creo a esta altura que todos los hinchas de Nacional creemos que Álvaro Gutiérrez es Dios. ¡Hola, puto! Bueno, es un... No sé si es Dios, pero es un enviado. Es un enviado. Petit, Sendik no es Dios, pero que es mago, es mago. Pará, yo no sé si alguien me ha cargado acá el 101-9, pero dice, para mí Dios es Ricardo Arjona. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Andá a cagar! Bueno, podríamos hablar del diablo también, pero lo dejamos para otro día. Petit, no sé si soy Dios, pero con lo que gano hago milagros para pagar todas las cuentas. ¿Tiene que ser un hombre? Preguntan al 101-9. No, Dios puede tener el sexo que quiera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Puede ser una mujer? Por supuesto. Petit, para mí es José Luis Perales. ¿Dios? ¿Cómo? ¿En serio están hablando? El maestro Tavares es Dios, hace lo que quiere, nadie lo juzga y todos lo adoran, dice Evaldo. Petit, no sé si es Dios, pero se cree Dios. Preguntale a Bonomi. Sí, tiene razón. ¡Bicho! Sí. Pará, un segundo, bicho. Bicho, un segundo, un segundo. Eh, ministro, vio que el Papa dijo que Messi no es Dios. Recién. Recién. ¿Estaba escuchando? Qué bien. Sí, recién. Sí. Sí. ¿Pero usted no tiene que trabajar a esta hora? No. Trabajo. Ah, está trabajando con la radio prendida, escuchando. A ver si le mandamos saludos o algo, si hablamos. Sí. Me pregunta la audiencia, si usted se cree Dios. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es, digamos, al representante de Dios en la tierra. No sé si en la tierra, pero sí en Uruguay, ¿no? Por eso. Por eso está donde está y no lo saca nadie. Sí. Sí, sí. Está bien. Y si nos matamos entre nosotros es porque Dios quiere. Hola. Hola, ¿quién sos? Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muchas gracias. Muy nervioso por hablar contigo. No te preocupes, Gabriel. Todo es así. No te preocupes. Gabriel. La verdad que es un honor. ¿Quién es Dios? Elvis Presley. ¿Quién? Elvis Presley. El rey del rock and roll. Exactamente. El rey de toda la música. ¿Quién es el rey del rock and roll? Exactamente. Gabriel, ¿considerás que Elvis es Dios? Fue siempre Dios. Exactamente. Y aún así, terminó con su vida... Aún después de tantos años de muerto. Terminó con su vida en el baño de su casa. Lamentablemente, uno no elige cómo morir. Eso es cierto. Tienes razón, Gabriel. Bueno, pero el tipo hizo fuerza para morir de la manera que murió. Exactamente. Pero para vos, Elvis Presley, fue, es y seguirá siendo Dios. Es el único Dios. Peti, Dios es venezolano. Al menos, Dios dado cabello. Peti, mi marido es Dios porque me lleva al paraíso seguido, dice Mari. Gracias, Mari. Peti, decíle a Mauricio que se ponga a laburar, si no Washington lo va a resongar. Hola, Peti. Hoy en día veo a Dios cada vez que voy al cajero. Voy a pagar las cuentas y ya veo al diablo, dice. Hola. ¿Qué haces, Peti? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿quién sos? Luis. ¿Qué haces, Luis? Bienvenido. Gracias, gracias, Peti. Gracias a ti. ¿Qué tal el fin de semana, Luis? Más o menos, porque estoy en gripado, estoy en calma, si no te hubiera ido al campeón del siglo. No, es que se te escucha, se te escucha medio atreverado. ¿A dónde hubieses ido, Luis? Al campeón del siglo. ¿Cómo? A ver, ¿qué es eso? ¿Pero para qué? ¿Es un circo que llegó? Bueno, una vez te dije en un mensaje que escribo muchas veces, tú lo que tendrías que hacer, con todo respeto, leer un poco más de la historia de Peñarol. No, no, estoy muy ocupado. Si querés te presento al escribano Quintana, que me honra con su amistad, que escribe muy bien. Un saludo al escribano. Luis, para vos, con todo lo que me decís, ya me parece que sé que... ¿Quién es Dios para vos, Luis? Gardel. Gardel, Gardel, que era bolso. Mirá, cuando Gardel fue al estadio, ¿qué dicen ser ustedes? El primer estadio mundialista que está ahí, Gardel. Está todavía ahí. No les pertenecía ese estadio en esa época cuando Gardel lo visitó. Eso es mentira, mentira. Leí un poquito más de historia, mirá que estoy bastante empapado en la historia. No, si estás empapado, estás resfriado por eso. Luis, Gardel, para vos es Dios. Sí, 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 sí. Primero, y a la juventud le haría falta escuchar mucho. Mis hijos tienen 34 y 38, aprendieron de grande, y son rockeros, aprendieron de grande a escucharlo. Por eso cada día canta mejor. Por favor. Peti, ¿sabés quién es Dios? Nico Furtado. Es Diosito. Peti, decíle a mi jefe que me pague las horas extras que me debe desde diciembre, dice Juan. Hola, Peti, Dios es San Paoli, fue al Mundial, hizo un contrato millonario, lo corrieron, y se llevó 20 millones de dólares, dice en este mensaje. Peti, yo lo vi en una película, es Morgan Freeman. Tiene razón también. Y es negro, claro. Hola, Peti, Dios es Diego, y con la mano de Dios hizo un golazo. Para mí que Dios se cree en todos los integrantes del gobierno. Peti, Dios es Braulio López. Fíjate que resucita al Pepe Guerra a cada 10 años para facturar. Es cierto, tiene razón, lo resucita, sí. Peti, Dios es Astor y todos hablan de él y nadie lo puede ver, dice Ernesto. Dios es el que me consiga los pasajes para irme de este infierno. Peti, ¿me podés repetir cómo hacer para participar por las camisetas? Sí, mancha, ponés al 101.7 si querés la de Peñarol. Bolso, ponés al 101.7 si querés la de Nacional. Fénix, ponés al 101.7 si querés la de Fénix. Peti, mi vieja, Dios. Saludos a Norma, dicen al 101.9. Decirle a Anthony que se apure, que lo agarra Turismo con ese auto. Algunos de los mensajes al 101.9. Peti, ayer a la noche descubrí que Dios soy yo. ¿Cómo? Mi mujer de noche me decía. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Peti, Dios es el negro de Whatsapp. Dicen al 101.9. Escuché que alguien mandó un mensaje diciendo que era Morgan Freeman. Para mí es Jim Carrey, que también es Dios. Tiene razón en Todopoderoso. Sí, sí. ¿No? Dios es Florencia de la B vestido de hombre. Dios es Pablo Javier Benguechea, dicen al 101.9. Uno dice que Dios es Michael Jackson. Bueno, este está más cerca del infierno que del paraíso. Peti, yo no sé quién es Dios, pero sé quién canta como los dioses. Bad Bunny. Por favor, ¿quién manda esto? Según dicen, Dios es amor, dice José Lo. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Daniel, de acá de la curva. ¿Cómo estás, Daniel, de acá de la curva? ¿Cómo? Bien, Peti. ¿Sos hincha de Danubio? Un pedacito de mi corazón es Danubio, sí. ¿Y el otro? Sí, Peñalobar. Pará, ¿y cómo vivís en la curva y no sos de Danubio? Sí, Peti. La influencia es la casa de uno, ¿viste? Cuando sos chico... Bueno, pero uno, pero uno tiene que, después tiene pensamiento propio, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Bueno. Daniel, ¿quién es Dios para vos? Para mí, Bob Marley. ¿Bob Marley? ¿Y está ahí, tiene influencia? Hoy estamos en un país canábico. Es cierto, estamos en un país canábico. ¿Eh? Y está influyendo en todos sus... Bien, y el tipo a través de su poesía, a través de su letra, dejaba un mensaje cercano al señor, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Legalizándolo, ¿eh? Claro. Escuchá, estamos escuchando a Dios. Escuchá, Daniel. Un temazo. Llamen. ¿Sabían que se convirtió la religión judía, Bob Marley? ¿Cómo? No. Sí. ¿Se había convertido la religión judía? Y bueno, ¿viste? Bien encaminado todo. No, que hace un paso, ¿eh? Para mí, Ayrton Senna era Dios. También podría ser. Keith Richards es Dios. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Dios es Mirta Le Grand. ¿Cómo no se dieron cuenta? Dice Seba. Por los años, seguro. Dios es Dios. Nos vamos a la pausa. Mano lunes al 101.9. Si necesitas una mano, mano lunes. Momento baboso. Sos mania, podés baboso, sos mania, podés babosear. Y si sos bolso, también. Si sos de Fénix, mucho más. Y si sos de Cerro Largo, también. Y si te gusta el básquetbol, también podés babosear. Cumple malos al 101.7. Luego de la pausa, con tu fecha de nacimiento completa. Bolso, mania y Fénix al 101.7. Hoy sorteamos las tres camisetas tres.